Hoy nos llevó una nueva brujería. Este, según lo que yo estoy viendo, checando, es para cerrar caminos. Ay chicos, en serio, ¿por qué hacen este tipo de cosas? ¿Por qué es tanto el odio, el rencor hacia las otras personas? Yo soy Madeline Leandri y bueno, hoy vamos a ver cómo está hecho esta brujería. Por lo que veo, tiene chiles, tiene limón y no sé qué tenga abajo. La verdad, se ve horrible y asqueroso. Y está en una sustancia, podría ser vinagre, podría ser... Me da muchísimo coraje, la verdad, me da muchísimo coraje que la gente piense. Y cualquier cosa que se haga de lo más sencillo a lo más grande, no deja de ser una cosa para lastimar a otra persona. Yo me pregunto, ¿se realen los caminos a alguien como por qué? ¿Por envidia? ¿Por rencor? ¿Porque me creo más? ¿Porque soy superior? ¿Como por qué? Y vuelvo a hacerme la pregunta, ¿a ti no te gustaría que te lo hicieran? ¿Por qué lo haces? Obviamente a lo mejor muchos brujos y brujas se quedarían sin trabajo. Eso lo puedo entender. Pero este, más que un quiero pretender que no es tan profesional, por el tipo que lo hicieron, como está hecho, ahorita lo vamos a desarmar y les vamos a enseñar para que ustedes participen conmigo en qué es lo que hay aquí adentro. Es frustrante de repente que la gente piense que haciendo esto va a resolver su mundo. Y la situación va a cambiar. ¿Se imaginan cuánta energía, frecuencia, vibración, ondas se requiere hacer, mover, canalizar para poder hacer un trabajo de estos? Aparte de que hay que pagarlo. ¿Sí? Entonces, es importante que cuando ustedes pidan hacer un trabajo, tomen en cuenta que hay un canal. El canal es la persona que lo va a hacer. Y esa persona cree que se exime de cualquier situación. No, señora. O no, señor. Usted no se exime. Usted se vuelve coparticipante de lo que se le solicitó. Entonces, tomando en cuenta esta parte, vamos viendo qué sale aquí. Nos pondremos, como siempre ya saben, mis guantecitos. Yo no trabajo sin guantes. Es importante ahorita que tomemos en cuenta que no sabemos con qué está hecho esto. Puede tener alguna cosa tóxica, porque me ha tocado desarmar trabajos que vienen con cosas tóxicas. ¿Sí? Con que queman la piel, que hacen situaciones feas. Entonces, ¿qué va a sentir la persona a quien se lo hiciera? ¿Que no prospera? ¿Que si bien a bien le llega el dinero, así como le llega, se le va? ¿Que dolores de cabeza? Generalmente, muchas veces, no solamente de salud. Dolores de cabeza que no son justificados. Porque puede haber dolores de cabeza que sean, pues, por presión alta, por malestar físico, por problemas digestivos, forever. Eso no es este, no es algo que simplemente tenga que ver con un trabajo. Tiene que ver también con salud. Entonces, yo siempre recomiendo, antes, checar la salud para ver cómo estamos. Y de ahí nos vamos a esto. Entonces, vamos a ver. Pincitas mágicas. Vamos a... Uy. Esto está envuelto. No sé qué es. Pelos. Aquí hay pelos. Alfileres. Chiles. Y no sé si hay gusanos porque realmente no quiero entrar hasta abajo. Creo que sí hay gusanos allá abajo. Bacala. Creo que hay algunos bichillos allá abajo que... Pues esto ya tiene un ratito... Ya tiene un ratito macerándose. Huele horrible. El olor es... De hecho, huele a muñeco. ¿Se imaginan que yo hubiera agarrado esto sin pinzas y sin guantes? Amuníaco. Realmente, la persona que lo mandó a hacer odiaba muchísimo esto. Me imagino, y sí, adentro está el nombre. Aquí está. Pero por obvias razones. Pero por obvias razones, no lo vamos a desarmar aquí. No, no, no. Por favor, no hagan este tipo de cosas. ¿Qué ganan? Fastidiándole la vida a alguien más. Obvio, yo me voy a tardar un rato, se los he dicho en otros videos, esto lo tengo que desarmar con toda calma y poco a poco para ver y no dañar a la persona a quien se le hizo el trabajo. Y lo siento mucho. Quien lo haya hecho, lo va a recibir de regreso. Karma aplica. A toda acción una reacción. Yo desbarato lo que me traen para ayudar a la persona a quien se lo pusieron. Punto. Lo demás, y me imagino, sí, este, tú te va a ir y te vas a hacer y te va a pasar y a mí no me va a pasar nada. Aquí nuestro lugar está sumamente protegido. Nos protegemos justamente para poder hacer esto. Y bien a bien, pues esto es un laboratorio para poder destruir este tipo de cosas. No es a lo que me dedico, pero ahora sí que todo el tiempo, no. Pero creo que las personas que me traen sus trabajos para desbaratarlos, este, buscan una situación. Mejorar su vida. La persona que lo hizo, no quiero ser empática con ella en esta situación. No voy a ser empática con ella porque lo hizo con muchísimo coraje, con muchísimo dolor. Entonces va a tener que pagar las consecuencias de su mala acción. Y quiero decirles, pues pobre persona a quien le hicieron esto, ya les había comentado, pero lo vuelvo a recalcar. Dolores de cabeza, angustias, malestares en general, el que no se encuentre de repente como que está aquí, no está aquí, está divagando. Este, todo eso, todo eso son síntomas que pueden, que pueden tener estas personas. Y bueno, les recuerdo, síganme en mi YouTube, denle a la campanita para que puedan recibir todas las notificaciones que vamos a tener de los, de todos estos posts. Síganme en Instagram, síganme en TikTok y en Facebook. Nos vemos pronto. Yo soy Madela Iglesias.